¡Suscríbete! ¡Te pego, va! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Dale tiempo! ¡La última batalla! ¡Arrega, regol! ¡La última batalla! ¡Dale, Misa! ¡Arregale! ¡Pues, por fin a una! ¡Bueno, Lu! ¡Guate! ¡Bien! ¡Bueno, Lu! ¡Guanchín! ¡Guanchín! ¡Girámenos a mí! ¡Guau, Ricardo! ¡Ah, dale! ¡Le quitaste el puesto, Blu! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ey, hermano, vos sabés que siempre voy derrocando hasta el más grande cuartel Que lo hago tranquilo, tu rap siempre va en un desnivel La situación ameritaba que el bloaty deje el beat Porque sabés que me parece que su beat y vos están en el mismo nivel Están bien para abajo, están para el carajo Entendés que no me ganás ni con todo tu esfuerzo ni con mucho trabajo Es que lo hago tranquilo en esto con vos, yo siempre me relajo Porque a tan poca altura yo nunca me rebajo Y entendés que siempre lancajo, vos sos un escarabajo Y lo hacemos tranquilo, guachín, yo cuento los fajos Porque vos sos alto careta Yo al faro me voy a hacer billete Y si después de que te gano te quedas secándote las lágrimas con una servilleta Entendés que se me va y se me vuelve todo un poco turbio Lo hago tranquilo porque lo hago y no hay un diluvio Solamente que vengo y en esto siempre te enseño Hay un diluvio, una tormenta, un tornado de ingenio Cambio Ay, 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 un tornado de ingenio Pero este tornado te lleva a la concha de la lora Y que vomitando con papita vos, salchiza con sabora El dinero te hace una cosa en la hora Lo que pasa es que se queda sin agua hoy Skinny tu canti flora Porque el doble con el rap se les quita Mi trabajo es ser rap y tu trabajo es solo mover las pelotitas Por eso rebotás, no entendés que no botás Y es por eso mi hermano que añapano en el beat te explotás Porque la verdad, de la plaza el skin me falló Del bolsillo saco la tenga que ayer se te cayó Ay, ay, ay mi hermano, mi rima su rayo No entendés que es el don de él que hoy ya te cayó Pelotudo, soy el gallo entre tus pies No puedes conmigo, soy rapeo como de pie tiene el sinfien No entendés mi hermano, vos sos mi piel Pero hoy en mi mano tengo lapidez Tiempo Un aplauso loco para esta final Jurado 3, 2, 1 Un aplauso loco para esta final